¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo sobre Genesis 2. Hoy vamos a hablar del MyWin, pero antes de empezar, recordaros que tenemos el sorteo de StandGaming. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace, puede ganar un juego que tú quieras o catálogo. No dejéis pasar la oportunidad, puede ganar cualquier juego de catálogo de StandGaming, gracias al sorteo que tenemos abajo, un mes más, StandGaming, regalando un juego con nosotros. Y también recordad que tenemos el código de CODE para tienda Fortnite y Epic Store, recordad que es CODECODE, con dos es al final. Y si vais a comprar pase de batalla nuevo, si vais a comprar una skin, si vais a comprar cualquier cosa, usando mi código, os agradece muchísimo que estéis usándolo. La verdad es que muchísima gente lo usa, la verdad es que lo uso un montón, sois la hostia. Muchas gracias a todos por ayudarme y muchas gracias a todos por colaborar de esta forma con el código, tío, sois la leche. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del MyWin. MyWin es la criatura introductoria de lo que es Genesis 2, el más sencillo de domesticar, muy sencillo de tener. Una criatura, creo que es de las principales que tienes que tener nada más comenzar, porque es muy fácil de tener, la verdad, muy barata. Y la verdad es que en muy poco tiempo puedes conseguirlo de una forma muy sencilla. Vale, ¿cómo se consigue un MyWin? Lo primero. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que su comida preferida es un simple quible básico. Con lo cual lo podemos domesticar perfecto nada más comenzar. Lo segundo que podemos tener en cuenta es que es un herbívoro, con lo cual come perfectamente bayas, berries, también es muy sencillo de domesticar. Encontramos, lo encontramos en la latitud 50 de la zona verde, de la zona sana, ¿vale? Del paraíso. Todo lo que es la latitud 45 a la latitud 55, en esa franja los tenemos a toneladas. Hay en otros sitios, ¿vale? Y hay más sitios, hay sitios sueltos. Pero sinceramente, donde los encontramos muy concentrados es en esa zona, ¿vale? Por lo menos yo los he visto. ¿Cómo se domestica? Podemos domesticar uno, ya si lo veis un poquito por encima. Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a dejar este aquí. Y vamos a bajar aquí un momento. Vamos a intentar pillar alguno por aquí. Ahí atrás. Vamos a tener para atrás y ahora lo vemos. El MyWin es un animal pasivo, en el sentido de que no te va a atacar cuando esté cerca, no te va a hacer nada. Puedes buscarlo perfectamente, tranquilamente, por el mapa sin que te vaya a atacar nada. Con lo cual es fácil de domesticar. Ni él te va a atacar ni se va a defender, ¿vale? Porque no le va a dar tiempo, básicamente. El método más sencillo para domesticar es usar la red de la nueva red que engancha a los dinosaurios. Muy cómoda. Es uno de los mejores inventos para tameos que han añadido en el juego. Simplifica un poco demasiado los tameos. Supongo que es para evitar un poco la construcción de trampas. Pero bueno. Entiendo el concepto. Le agradezco. Y la verdad es que es muy fácil domesticar gracias a este nuevo utensilio. Está muy bien, la verdad. De hecho, podemos tumbar cualquier bicho. Mira. Con esta red. Una nueva red. El Fiumia lo tiramos. Normalmente tenemos que perseguir el Fiumia. Estar disparándole. Pero fijaos. Paramos aquí. Pillamos el narcótico. Y lo empezamos a dormir. Vamos a sencillo. ¿Vale? No tiene más historia. El Fiumia lo dejamos caos. Dormido. En un segundo. ¿Vale? Básicamente han simplificado muchísimo los tameos hasta ese punto. ¿Vale? Ahora vamos a buscar un Maguind. A ver si lo vemos por aquí. Ahí tenemos uno. No. Eso es un Megaterio. He visto un Megaterio y me ha emocionado. Digo. Pero te veo un Maguind. ¿El tío? No, 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 no. A ver si lo encontramos por esta zona. Si lo veis también. Cómo se ven. Y bueno. La verdad es que. Una de las ventajas que tiene el Maguind. A nivel de lo que es uso de montura normal. Es el tema de. De la agilidad que tiene. Es la leche. Súper rápido, tíos. Planea de una forma formidable. Diré. Bueno, ya tengo T. No me hace falta. Es cierto. ¿Vale? Ya con el T. Que la verdad es que te las apañas muy bien. Y es bastante fácil de manejarse ya con el T. Que tienes, ¿no? Pero he de decir que. Igualmente aunque tengas el T. Y aunque ya con el T. Vayas bien. El Maguind es más rápido que el T. De hecho bastante más ágil que el T. Y va a facilitar bastante todo ese tipo de tameos. Y ese tipo de movimiento que tenemos que hacer por el mapa. Porque la verdad es que es ágil de narices el Maguind. Ahí sí encontramos algunos. Estoy de mala suerte. Normalmente encontramos varios. Si no vamos a encontrarlos ahora. Lo que traemos es la parte frontal. Vale. A ver si vemos alguno. De momento nada. Suena que está cerca de las zonas de agua. Siempre lo he visto por la cerca de las zonas de agua. A ver si tenemos alguna suerte. Contra por aquí alguno. Porque es muy raro que no estemos viendo ninguno. Tan fácil. Deberíamos de poderlos ver con bastante facilidad. Mira, hay uno. Ahí hay uno. Justo. Mira, mira, mira. Justo. Hablando de esto. Ahí tenemos el Maguind. Vamos a ver qué nivel tiene. Lo podemos acercar tranquilamente a él. No nos va a atacar. Es un bicho tranquilito. Este es un nivel. Mira, 145 del tirón. Le tiramos la red. Sacamos la crossbow. Y empezamos a dormirlo. No tiene más. Está un minuto parado en el suelo. Con lo cual tenemos tiempo de sobra para dormirlo. Si huye. Lo buscamos y listo. Pero en principio. Una crossbow normal. Estoy usando una crossbow normal estándar. Vale. Voy a decirle aquí a la HLNA que me diga. A ver cómo va el cambio. Ahí estaríamos. Por, por. Se duerme ya. Vale. Ahí lo tenéis. Dormido. Y simplemente hacemos así. Y metemos unas cuantas vergas. Y ya está. Iniciamos el tamaño. Fácil y rápido. Vale. No tiene más. No determinar el tamaño. Realmente es muy trivial. No tiene ningún misterio. No tiene nada. Vamos a abrir dónde estaban los otros Maguind. Pero como veis se le parece que es un poco como domesticarlo de una forma sencilla. Red. Un disparo. Tameño. El tamaño aquí está en un por uno. Me ha sido una vez que le he dado un 2%. Ni tan mal. Volvemos a los que tenemos los otros preparados para enseñarosos cómo funciona. Bueno. Como he dicho. Es una especie de montura ágil para el comienzo. Para desplazarnos por el mapa. Lo que tiene Genesis 2. Aparte de ser un DLC de contenido un poco escaso a nivel de criaturas. Es que el mapa es vastísimo. ¿Vale? El mapa es inmenso. Es de los más grandes. Es el más grande sin duda que han hecho NAR con muchísima diferencia. Tanto la parte oceánica como la parte sur. La superficie. Es inmenso. En lo personal se hace un poquito monótono. Porque tiene los mismos gráficos todo el tiempo. O sea. Vemos la zona. La zona natural es igual. La zona corrupta es prácticamente igual. Pero bueno. En general el mapa. Ofrece opciones para perderte. Mil. Opciones para hacer un viaje de horas. Mil. Si no tuviésemos el traje de tec. Tardaríamos fácilmente una hora y algo en cruzar la pata. O una velocidad normal. Sin chetar estadísticas. Sin chetar nada. Y bueno. Hay gente que le encanta. Gente que lo odia. Y personalmente. Ni fun ni fa. La verdad. Os soy sincero. ¿Vale? ¿Qué habilidad tiene el Mawin? Muy sencillo. Es una especie de nani gigante. ¿Vale? Es una criatura que se dedica. Pues eso. A criar nuestros babies. Aquí he dejado unos cuantos babies. Que están siendo criados. Y están creciendo gracias a la atención. No de nosotros. Pero como veis no le estamos dando de comer. Si de la nani. Que es esta de aquí. ¿Vale? Se está dedicando a darle de comer. Y esta de aquí también. La nani. Tenemos otra facultad interesante. Los Mawin. Es que ponen huevos. Eso ya lo sabemos. No tienen buen misterio. Pero ponen huevos de distintas calidades. Por ejemplo. Tenemos aquí. Que han puesto un huevo simple. Tres huevos simples. Los que tengo aquí parados. Han puesto huevos regulares. Y huevo excepcional. Y huevo básico. Esto te permite. No tener que tener. Una granja de distintos tipos de dinos. Para tener la granja de huevos. La granja de kibels. Directamente con los Mawins. Ya tienes el chance de conseguirlo. Diréis. Bueno. ¿Cuál es un chance? La desventaja. Que realmente. No vas a conseguir siempre. Kibels excepcionales. Vas a conseguir kibels regular. Vas a conseguir kibels simple. Vas a conseguir kibels básico. Pero. Si quieres simplificarte la vida. No tienes que también. Utilarnos de típico. ¿No? Puedes tener directamente el Mawin. Y te permite. Pues tener todo tipo de huevos. Fácil y rápido. No tiene más. El sistema de cría. Es exactamente igual. Los unes. Le pones en mating. Y ya está. Y bueno. Tienen la opción del Mawin. Que es esta. Le sale el nursing. Buenísimo. Cuando activas el nursing. El Mawin se dedica a darle de comer. Este de aquí. A los babies. Vamos a dropearlos. Drop babies. Los soltamos. Ahí tenemos los babies. Que están comiendo del Mawin. Fijaos. Ahí lo tenéis. Como le sube la comidilla. Sin que el Mawin. Dale a tocarlos. Y aquí tenéis esto. El Mawin tiene una nueva habilidad aquí. Que es el nursing. Efectividad. Que básicamente lo que aumenta. Ese es el radio. El alcance. De la efectividad. Ahí lo tenéis. 610. 140. 1040. Vamos a meter en el radio. No tiene más historia. Y como veis los babies. Pues están a 1.300 de comida. Cero de imprint. Y. Y se está dedicando a subir la comida. Están comiendo gracias al Mawin este. Fijaos que cuando activas el nursing. Se pone y sale la ceta. Y sale leche de las tetas. Lo cual es un poco asqueroso. Pero bueno. Opción que tiene el Mawin. Muy sencillo. Pique a los babies. También se ve para trasladar los babies. De forma rápida eficiente. Nuevamente cuando hacemos follow. Tenemos que tardar muchísimo en movernos. Y el Mawin este. Pues fijaos. Se mueve. Súper. De prisa. Y de una forma muy ágil. Para hacer una montura normal básica. ¿Sabes? Quiero decir. La verdad es que está muy bien. Y también tiene otra función. El Mawin. Que es robar dinos. Si por ejemplo. Este baby lo enclaimeo. Imaginaos que esto es un dino de otra tribu. Os lo encontráis. Os podéis acercar con el Mawin. Y le dais a Pick Up Dino. Está muy lejos. Pick Up Baby. Y robamos el baby. Y ya es nuestro. Directamente. Tal cual. Y ahora tenemos subida en la montura. Fijaos. Con la facilidad. Que hemos robado un dino. De otra tribu. Y tenemos su dino. Lo cual está genial. Me gusta muchísimo el rollo ese. De robar dinos. Y bueno. Vamos a ponerlo a prueba un poquito. Para que veáis un poco como funciona el Mawin. Mantiene el espacio. Y bueno. Como podéis ver. Su velocidad de movimiento es muy alta. Permite desplazarnos por el mapa. A una velocidad impresionante. Se maneja como parecido en el Rock. Obviamente no trepa. Como hace un Rock. Nos permite incluso elevarnos un poco. Si le damos al picado. Y conseguimos. Podemos conseguir hasta elevarnos un poquito. Y fijaros la capacidad de vuelo que tiene tan grande. Sabéis. Es la leche. La verdad es que el Mawin. A nivel de movimiento. Velocidad de desplazamiento. Movimiento y demás. Es la leche. Está muy bien. Y es un bicho como digo. Muy completo. Estamos hablando de un tamaño sencillo. Que realmente no conlleva nada. Y unas cuantas berries. Una red. Que la red se hace muy barata. De hecho con los propios sagos. No lo podéis conseguir. Y demás. Y los deságonos. Tiendo en cuenta las misiones. Y lo fáciles que son las misiones. Algunas misiones. Se farmean súper fácil. Sobre todo las de carrera. Se hacen muy sencillas. Las son repetibles. Y las puedes sacar toda la vida que quieras. Y puedes conseguir millones de deságonos. Y no tienes que preocuparte. Ni farmear polímero. Ni farmear nada. Y bueno. Como podéis ver. Luego por tierra. Es un animal muy ágil. Muy rápido. Y sus animaciones. Por cierto. Están muy bien hechas las animaciones. Me gusta muchísimo. Como se mueve el Mawin. La verdad es que es la bomba. Me gusta. Un montón. Cómo funciona esta criatura. La verdad es que está muy bien. Bueno. Pues hasta aquí. La guía tutorial un poco del Mawin. La explicación un poquillo de cómo funciona. Eso también. Como he dicho. Es muy sencillo. No tiene gran cosa. Fácil y rápido. Y eso explica un poco más las características que tiene. Que es una especie de nanny gigante. Con las tetas colgando los glas. Y que bueno. Que la verdad es que permite transportar babies de una forma fácil. Permite criarlos de una forma fácil. Sobre todo en oficial. Esto es la bomba de cómodo. Porque en oficial. Siempre cuando los babies nacen. Hay que estar muy atento a ellos. Mucho tiempo. Y el error de criador va a ser mucho más sencillo. Gracias a los Mawin. Ahora es un animal imprescindible en todas las bases. Para criar los babies al comienzo. Y la verdad es que eso está genial. Pero bueno. Gente lo dicho. Lo dejamos aquí tíos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado interesante. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio gente. Un saludo. Y hasta la próxima.